A medias de la noche te soñaba chiquitita, dice A medias de la noche Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero hay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita y ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita Y ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño tan profundo es el amor